Magia y decretos con la güera de las estrellas. Estrellitas de luz, esto es Magia y Decretos con tu amiga la güera de las estrellas, la psíquica de México. Y hoy, aquí en el heraldo de México, les voy a contar todo lo de la fiesta de la candelaria. ¿Qué es? ¿Por qué se llama así? ¿Cuándo se celebra? ¿Cómo se celebra? O sea, que seguramente ustedes ya tienen la idea casi concreta de esta celebración tan hermosa, de este festejo. Que yo en mi energía le diría es la festejación, pero realmente es el día en donde se purifica a la Virgen María. Es la purificación. Después del nacimiento del niño Jesús, que es el 24 de diciembre, es la cuarentena. Es cuando llevaron a la Virgen a bendecir, pero también la presentación del niño Jesús. Es día de la candelaria, así se le conoce a la Virgen de la Candelaria. ¿Por qué se le conoce así? Porque es la Virgen que está representada en la iluminación, en la purificación alrededor de veladoras. ¿Qué son las veladoras? Pues es la purificación del alma, el contacto sagrado. Es por eso que ese día prendemos velas y no nada más ese día, todos los días del año. Y se cree que prender una vela, una candela, que significa lo mismo, es tener ese contacto con el alma, esa purificación de espíritu, el contacto con las energías más positivas y que te ayuda a cambiar las intenciones. Es por eso que cuando una persona necesita algún favor, un cambio energético, incluso en su salud, se enciende una vela y se hace oración. Pues bueno, el día de la candelaria se festeja el 2 de febrero. ¿Qué dicen? Día de la candelaria te tocan tamales. ¿Sabes por qué es esta celebración? Bueno, primero te voy a decir algo, que es candelaria, ya te dije que es el día en donde se prenden las velas, las candelas, la iluminación. Pero realmente la primer vela, y te voy a decir algo súper extraño, la primer vela se enciende el 28 de octubre. Antes de esta celebración, desde el 28 de octubre, la primer vela se prende al ánima sola. Y de ahí se hace pues toda la energía de los difuntos, de los altares. Después llega toda la fiesta de la corona de adviento, que son cuatro domingos continuos antes de la Navidad. Después es la Navidad, el 24 de diciembre, Nochebuena. Navidad que es 25, que es cuando se arrulla al niño Jesús. El niño Jesús no se pone, o el niño Dios no se pone en el nacimiento. Hasta el día 25, o después del 24, después de las 12 de la noche, ya 25 es cuando se pone el niño Jesús. Es el niño Jesús el que se adora, el que lo mecemos, como lo tengo aquí, y lo mecemos. Pero él nace el 24 de diciembre en la noche, el 25 es Navidad. Y entonces el día 6 de enero es cuando los reyes magos simbólicamente se representan regalándole al niño Jesús oro, incienso y mirra, que son sus regalos para la prosperidad, para la purificación, para la evolución. Pero es el día en donde se hace la rosca de reyes. Es que todo tiene que ver. Y entonces cuando partes la rosca con tu familia, que yo ya les había dicho que la rosca de reyes es el símbolo de Dios, de la eternidad, de la perfección, que los dulces que tiene la rosca de reyes simbolizan precisamente los regalos de los reyes, ¿no? Que le otorgan, que le ofrecen al niño Dios, al niño Jesús. Y que cuando partes la rosca, pues te puede salir un muñequito, ¿no? No es un muñequito, es el niño Dios. Cuando te sale el niño Dios es una bendición, porque quiere decir que vas a ser próspero, que vas a tener un gran año. Entonces se dice que cuando celebras con eso a la persona que le salió el niño Dios en la rosca, tiene que pagar con tamales en la festividad del dos de febrero, que es día de la candelaria. Resulta que es así porque se supone que son los padrinos del niño Jesús. Y entonces se lleva a presentar el niño Jesús o el niño Dios el dos de febrero a la iglesia. Así como se llevó al niño Jesús y a la virgen. También se lleva el niño Jesús a la iglesia, el niño Dios, el dos de febrero. Y después de presentarlo ante la iglesia, la bendición. Entonces los padrinos tienen el deber de hacer una fiesta y de convidar o compartir tamales. Se dice que tamales o atole. Y a algunas personas mole. Pero dicen, pero ¿por qué tamales? ¿No? ¿Por qué atole? ¿Por qué viene del maíz? Y al mismo tiempo se estaba uniendo la fiesta, las fiestas religiosas con las fiestas culturales en México. En donde le hacen, le hacen una, pues una bendición a Tlaloc. Y aquí traigo el nombre también de Klausi Huiticuac. Bueno, pues son dioses que se les daban tributos con maíz, ¿no? Con hojas de maíz y entonces mazorcas de maíz. Entonces del maíz salen los tamales, sale la tola y todo esto. Y se supone que el dos de febrero también a estos dioses se les hacía un tributo. Y entonces se les presentaba la siembra y se regaba la siembra para que tuvieran buena cosecha todo el año. Entonces también está relacionado con esa energía económica. ¿Y qué quiere decir candela? Pues quiere, ya te lo dije, ¿no? Quiere decir vela, pero también cuando una persona dice, no eres pura candela, ¿no? Es que se enciende mucho. Puede ser apasionalmente o enojarse mucho. Es la candela, ¿no? Y también quiere decir brillar. Es la energía del brillo, ¿no? Pero el dos de febrero es la procesión de las velas. Es por eso que nosotros encendemos vela. De hecho, si tú tienes, se supone que, les voy a decir algo súper extraño. El niño Jesús que nosotros vemos que visten el día de la candelaria, el dos de febrero, pues realmente es el niño, el mismo niño que debes de tener en tu nacimiento. Es el mismo niño que debes de arrullar el 25, es el mismo niño que debes de colocar ese día en el nacimiento. El mismo niño que entregas el 6 de enero a sus padrinos para que tengan tiempo de irlo a vestir hasta el 2 de febrero. Pero mucha gente, la verdad es que va al final, hasta el 2 de febrero. Pero la verdad es que aquí en México puedes encontrar diversos lugares con niños dioses a la venta. Pero también muchas personas que se dan a la tarea de hacerle sus ropajes tan bonitos. Se dice que el primer año se viste de color blanco porque es como presentarlo, es como un bautismo. Pero hay muchas personas que creen. Dicen que debe de estar vestido más o menos 4 años. Y ya después de los 4 años, entonces ya lo empiezas a vestir de algún santo que sea, pues, pues de alguna manera que sea afín a tus necesidades, ¿no? Pero también si en el primer año el niño Jesús te concede un milagro importante, ya se viste del santo que tú creas conveniente. Y se siente el niño, ya no está acostado, se sienta y se debe de colocar en un nicho. Entonces ustedes se van a dar cuenta que va a haber muchos niños dioses de diferentes materiales, diferentes colores, diferentes tamaños y también grandes ropones que les está confeccionando mucha gente que se dedica en estas fiestas. Y también las personas que preparan tamales, que en México la verdad es un platillo típico, en donde van a encontrar de gran variedad de sabores, desde salsa verde, de dulce, de rajas, de mole, oaxaqueños y de chipil. Y de muchos lugares que hay en México, pues los tamales son parte de nuestras tradiciones, de las hojas del maíz y por eso está relacionado con el dios Tlaloc también ese día, para también pedir buena cosecha en todo el año. Buena cosecha quiere decir que tengas empleo, que tengas dinero, que tengas oportunidad. Es por eso que dicen, es bueno tener un niño Jesús, si lo vas a respetar y a venerar y a honrar, sí. Si tú tienes esa creencia en esta religión católica, por supuesto. ¿Quiénes son los padrinos los que se hacen cargo del niño? ¿Qué le tienen que regalar al niño los padrinos? Pues su ropita, su ropón y también se ponen flores el 2 de febrero, día de la candela, iría a flores y velas, las candelas. No deben de faltar las candelas. ¿Y qué quiere decir cuando te regalan un niño Jesús? Pues que esas personas te están deseando que tengas una familia estable, que la logres, que te cases, que tengas hijos y si ya los tienes, pues que puedas tener la plenitud con tus seres queridos. Entonces, si tú eres una persona que quiere desearle esa prosperidad a alguna persona querida para ti, regálale un niño Jesús, un niño Dios, para que esa persona se pueda embarazar. Entonces, yo les diría que muchas personas que nos hemos querido embarazar, se lo hemos pedido al niño Jesús de la Candelaria y nos lo ha concedido. Y pedirle a la Virgen, porque cuando le pides también al niño Jesús de la Candelaria es para que te traiga bendiciones en el hogar y es para recibirlo en tu corazón, pero también trabajar desde la hermandad, desde la misericordia, desde el cariño, porque eso se le pide al niño Jesús. Y la Virgen de la Candelaria te concede también ser madre, te concede que los caminos se abran, pero yo tengo como una creencia muy importante que es que cuando le pides a la Virgen de la Candelaria también hace que las personas que se perdieron en el camino regresen a tu hogar, a tu vida, a tu casa, por ejemplo. Todas las personas extraviadas, todas las personas perdidas, le puedes pedir a la Virgen de la Candelaria y encenderle muchas velas, las candelas, para que entonces la Virgen de la Candelaria ayude a que esas personas puedan retomar el camino a su casa. También las personas que se pierden, no solamente físicamente, las que se pierden mentalmente, las que caen en depresión severa, las que están teniendo algún tipo de brote psicótico o algún trastorno mental y además emocional, pues le pides a la Virgen de la Candelaria que ella ilumine la mente, el corazón de esas personas, cuando las personas están actuando de mala fe, con mala voluntad, con cizaña, le pides a la Virgen de la Candelaria que los ilumine, que los guíe con sus candelas para que ilumine, para que ilumine esas acciones y esas proyecciones. Es por eso que celebramos esta gran fiesta de la Candelaria, que también es conocida como la presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la luz, la fiesta de las candelas y se le pide a la Virgen de la Candelaria también tener la capacidad de vivir esta vida libremente, con agradecimiento, con respeto, con dignidad y valorando pues toda nuestra religión, especialmente los que creemos en la religión católica, pero son fiestas, no quiero equivocarme, pero me dicen, creo que son fiestas paganas, así se dice, bueno, fiestas religiosas más que nada y enciendan sus velas, estrellitas de luz, si ya tienes a tu niño Jesús y ya pusiste un nacimiento, pues llévalo a vestir ahora, arrúyalo, convive con tus seres queridos, te quieres convertir en mamá, haz este, este ritual, esta ceremonia religiosa y también convive con tus seres queridos, escoge quiénes son las personas que te gustaría que fueran la madrina y el padrino de esta energía que tú estás iniciando, si no lo habías hecho antes y si ya lo has hecho, pues continúa con esta gran tradición especialmente mexicana, lleven a sus niños a vestir, a sus niños dioses a vestir este 2 de febrero y hagamos fiesta con tamales y si nos salió el niño en la rosca, agradezcamos porque es una bendición, bienvenida a la fiesta de la candela, bienvenida a la fiesta de la luz, gracias Virgen Santísima, Virgen María de la Candelaria, gracias niño Dios, bendice nuestro camino, nuestros hogares y a nuestras personas y que todo el dolor que alguno de ustedes haya pasado se termine inmediatamente con la bendición de Dios, hagamos nuestra fiesta, hagamos nuestra celebración, hagamos nuestros tamales y viva la festejación del día de la candelaria, yo soy tu amiga la güera de las estrellas, la psíquica de México, te mando muy buena vibra y arrulla al niño Dios.